Hola, buenas tardes a todos los seguidores del Periódico de la Nación. Estamos en el barrio Guadalanda y esta es la calle 41, una avenida o una calle muy importante para los barrios que son aledaños a este sector. Prado Norte, Caña Brava, Quintas de San Luis, el asentamiento que queda en la parte superior que es Villa Marinela, entre otros que este sumado a la calle 50 hacen parte de las vías de acceso para esta zona. ¿Qué les venimos a contar el día de hoy? Queremos mostrarles un reductor de velocidad que lleva muchos años aquí, acá podemos ver su señalización vandalizada y completamente vieja y es un reductor de velocidad que permite que los transeúntes en esta zona puedan transitar de manera segura, entre comillas, y que también los vehículos disminuyan su velocidad por esta vía que, como lo decía antes, es altamente transitada, no solo por los barrios que colindan con este sector, sino porque arriba encontramos la institución educativa que va a reunir a la sede de la Comuna 2 y otros colegios más pequeñitos. Ese que vemos allí es el reductor de velocidad y nosotros queremos mostrarles cómo se encuentra. Yo sé que muchas personas han pasado por acá y se han dado cuenta de que en ocasiones las personas que transitan por este sector se han dado cuenta que esos metales que hacen parte del reductor de velocidad están por fuera y que pueden generar algún peligro en algún motociclista, algún ciclista, algún peatón. Bien, venimos en hora pico, pero aquí que se demora un poquito el taxi, vamos a mostrarles cómo está el alambre y quien ha venido a repararlo es una persona que es comúnmente conocida como tapahuecos y es quien diariamente viene y tapa todo este sector, todos estos pequeños huequitos de la calle 41, acá podemos ver. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando llueve, cuando se emposa el agua, por decirlo así, pues este asfalto, que obviamente es artesanal, se levanta y encontramos que esos alambres, esos metales grandísimos que forman, esos hierros que forman el reductor de velocidad pues quedan completamente expuestos. Entonces, esta es una denuncia ciudadana, muchas personas a través de las redes sociales del periódico La Nación nos han hecho saber esta preocupación y sobre todo que ya no es un reductor de velocidad. Ahí podemos ver que la gente medio reduce la velocidad, pero no es que genere pues un altibajo grande para que haya una reducción de velocidad significativa. Entonces, primero pues no está cumpliendo su función y segundo pues está generando peligro con esos metales expuestos o esas varillas que están expuestas y que pueden pinchar una moto o que alguien en caso de que se caiga pues se puede enterrar uno de estos alambres. Si usted ha visto de pronto en alguna otra zona de la ciudad algo similar, por favor déjenoslo saber en los comentarios porque estamos muy pendientes de esta situación, la movilidad nos compete a todos y también hay que hacer veeduría ciudadana. Entonces, ahí está para que ustedes se den cuenta que el reductor pues no está cumpliendo su función, no es un reductor de velocidad y lo que genera pues es un peligro inminente para todas las personas que transitan aquí sobre el barrio Gualandá y para que tengan un poquito más de ubicación. Esto queda súper cerca a los centros comerciales San Juan y San Pedro Plaza, justo enseguida el conjunto que colinda con la estación de servicio Petrobras. Entonces, para que lo tengamos presente, para que cuando transitemos por esta zona pues lo hagamos con la mayor precaución posible y pues seguirles a ustedes recomendando que todas aquellas cosas que ustedes quieran denunciar para que hagamos veeduría ciudadana pues la hagamos entre todos. Para que nos dejen en los comentarios y nosotros a través del Periódico de la Nación pues vamos a estar muy pendientes de todo eso. Fue un gusto haberles informado y por supuesto, como les he dicho siempre, el Periódico de la Nación está siempre del lado de la comunidad.